Apareamientos, cantos y alteraciones del sueño, ¿cómo impactará el eclipse a los animales? Científicos estudian intrigantes comportamientos de la fauna durante el fenómeno celestial. Así comienza su noticiero Estrella TV. Y se acerca ya el magnífico eclipse total de Sol, el evento astronómico más esperado de los últimos años. Un día histórico que no solamente será visual, sino que tendrá varios efectos en la Tierra, tanto como en el comportamiento de los animales. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica. Son imágenes del zoo de San Luis en Missouri durante el eclipse de 2017. Un grupo de jirafas juntándose a medida que oscurecía, u otras galopando, también se vio cómo las tortugas empezaron a aparearse y los gorilas se ponían a dormir. Recuerde que para los animales el sol es el reloj de su cuerpo. Y por eso puede cambiar el comportamiento de estos animales. No hay suficientes estudios para determinar si el eclipse realmente afecta el comportamiento de los animales, como se ha sospechado en el pasado, sobre todo porque es un fenómeno que ocurre una vez cada cierto tiempo. En Estados Unidos el lunes habrá uno y luego no volverá a ocurrir hasta 2044. Pero los expertos aseguran que no se ha demostrado que este evento tenga algún impacto negativo en las especies. La NASA también ha preparado un plan por todo el país para analizar más a fondo estos comportamientos inusuales. Es parte de lo que como científicos acá en la NASA estamos interesados a entender cuál es el impacto de algo, como contamos, algo tan rápido que cambia la radiación solar en las zonas de la Tierra en forma rapidísima. Será un día histórico algo que ocurre muy pocas veces en la vida y el estudio de los animales no se quiera atrás. Esto es la primera vez en muchos, muchos años que viene una crisis total por los Estados Unidos. Hay científicos por todo ese rauta para estudiar los animales. Nosotros todos estamos esperando a ver qué va a pasar. Con este eclipse solar total del próximo lunes los científicos esperan descubrir nuevos hallazgos sobre el comportamiento de los animales. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.